Muy buenas tecnólogos y bienvenidos una vez más al canal. Como veis me he tenido que levantar porque no cabía en la pantalla y es que hoy toca el unboxing y la review de este patinete eléctrico que me ha llegado a través de Amazon. Pero antes de comenzar con el vídeo, dejadme que os diga que aún está activo el sorteo de este mes, el sorteo que significaba el haber superado los 5.000 suscriptores, así es que estoy sorteando el Xiaomi Redmi Note 9S. Si quieres participar, aún está activo como te digo, te dejo por aquí arriba el link al vídeo y también lo tendrás en la descripción. Es muy sencillo de participar, es hacer cuatro pasos muy simples y te puedes llevar ese magnífico terminado. Así es que si te interesa, pincha en el vídeo y dale un vistazo. Dicho eso, como os decía, vamos a hacer el unboxing de este patinete eléctrico y posteriormente haremos unas pruebas de uso, a ver qué tal se comporta. Es un patinete bastante económico para los que hay en el mercado, no es de alta rama, lógicamente. El patinete creo que está rondando sobre los 200 euros, así es que es la mitad de barato que el patinete de Xiaomi, pero bueno, por lo que he podido ver, da muy buenas sensaciones y sobre todo para iniciarnos, pues está más que bien. Aunque veamos aquí en la caja que aparece un niño, el patinete es para todas las edades, aunque esté en la caja yo ya lo he probado y conmigo puede perfectamente. Yo mido 1,80 y peso en torno a 85 kilos, así es que conmigo puede perfectamente, por lo que es ideal para cualquier edad. Así es que no me enrollo más, vamos con la música. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer es el unboxing. Vamos a ver qué es lo que trae este patinete. Aquí abajo en la caja nos dice un par de indicaciones, la tengo por aquí anotada, batería de litio, máxima velocidad 23 kilómetros por hora. No está nada mal, pero he de decir que no es del todo cierto, ¿vale? 23 kilómetros por hora, si vamos con un poquito de pendiente hacia abajo y la carretera está perfecta, no tiene baches, así es que ahí podríamos alcanzar los 23 kilómetros por hora, pero en llano no llega a los 23, se quedará en 15 o 17 y si subimos alguna cuestecita, pues ya se ve afectado algo más la velocidad. Pero no obstante, para movernos por la ciudad, para movernos por nuestro pueblo, pues más que suficiente. Tenemos para un recorrido entre 8 y 12 kilómetros, eso después en las pruebas de campo lo comentaré y diré si es o no verdad, ¿vale? Conexión por conector europeo y pone que el máximo peso que puede soportar son 90 kilos. Como decía, yo peso 85 y el patinete ha funcionado perfectamente, estamos dentro de ese rango, por lo que aunque veamos al niño aquí en la caja, es un patinete pensado para todas las edades, ¿vale? Así es que vamos a abrirlo y eliminamos ya la caja del plano y nos quitamos este cajón de en medio. Vamos a abrirlo, a ver cómo es que viene montado. Vale, a ver, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Por cierto, el patinete lo veréis que está sucio porque como os he dicho, yo ya lo he estado probando para poder ahora, nada más hacerla en un boxing, pues poder explicaros y haceros la review, ¿vale? Yo lo he estado usando alrededor de una semana aproximadamente y he de decir que ha cumplido de sobra, me ha llevado a todos los sitios dentro del municipio, dentro del pueblo y sin ningún problema, ¿vale? Entonces si lo veis manchado en la zona de los pies es porque ya lo he estado usando. Viene empaquetado con colcho por los lados y por aquí tenemos cable de carga y como hacemos por aquí los puños, ¿vale? Vienen desmontados, muy fáciles de montar, ahora lo veremos. Un puño por ahí y el otro por aquí, ¿vale? Vamos, ahí. Y lo que es el transformador también del cargador, ¿vale? Aquí lo tenemos. No trae nada más, así es que vamos a sacarlo. Quito la caja ya, a ver, que me pueda mover. Quito los corchos también. Aquí, vale, perfecto. A ver, encuadro un poquito la cámara para que se vea bien. Ahí está. Vale, tiene bien así en la caja, es muy fácil de montar, lo único que hay que hacer es acoplar... Voy a sentarme, así entro en el plano. Lo único que hay que hacer es acoplarle los mangos a esa rosca, no hay que utilizar ningún tipo de herramienta, así es que no vamos a necesitar comprar nada aparte. Tenemos... El mango es muy bueno, ¿vale? Tiene un recubrimiento de goma y tiene todas estas estrías que nos van a hacer un agarre muy bueno. Bueno, el mango es bastante ergonómico y tiene un buen tacto, ¿vale? Un detalle también, en la bolsa nos marca, en este caso, R, en el otro ponía la L, tanto derecha como izquierda, ¿vale? R es right para la derecha y left para la izquierda, así es que nos lo marca también. Bien, en cuanto a los colores, pues van a venir, como tenemos aquí, el tono rojo metálico y también tendremos el azul, ¿vale? Como digo, bajo en la descripción, enlace de compra. Uno de los detalles que tiene... Vamos a quitar el cargador, ¿vale? Porque el cargador no lo vamos a usar, así que lo partamos por aquí también. Uno de los detalles que tiene, que está, a ver... Por aquí delante, es que tiene pata de cabra, ¿vale? Así que vamos a poder ponerlo con pata de cabra y así no tener que apoyarlo en ningún tipo de pared o ningún coche que se nos pueda caer. Le ponemos la pata de cabra y perfecto, se queda sujeto. También he de decir que no se ve muy, muy fuerte, ¿vale? Es una pata de cabra de plástico. Es un plástico bueno, pero habría sido mucho mejor que fuera de aluminio o de metal. No habría costado nada poner esta piecita de metal y nos habríamos evitado, pues, eso, tener esa sensación de que se va a poder partir. Yo la he estado usando una semana y no he tenido ningún tipo de problema, si es que... Pero bueno, hay que decirlo, es de plástico, no es lo ideal, pero por lo menos lo incluye. Bien, para montarlo hay que simplemente tirar de esta pieza hacia arriba, a ver, ahí, y luego ya se levanta. Luego hay que hacer un poco de fuerza, me levanto para ponerlo porque si no, no voy a poder. Vamos, a ver. Ahí está. Se levanta y se engancha, ¿vale? Y aquí ya lo tendríamos. Por cierto, mirad, le pongo la pata de cabra y así lo tenemos aquí apoyado, ¿vale? El patinete tiene la parte de los pies, una pegatina de alante a atrás, con un sistema bastante abrasivo para tener una buena sujeción y no resbalarnos. Así es que eso es un punto muy, muy a favor. Me ha gustado mucho porque hay otros que lo que es la plataforma es únicamente de plástico. Y si a lo mejor ha llovido o llevas las zapatillas con algún tipo de arenilla o tal, se te puede llegar a resbalar el pie. Aquí es imposible, he estado haciendo pruebas, de hecho, cojo la cámara y lo veis, está súper desgastado, ¿vale? Porque como veis, lo he estado usando, pero a conciencia, ¿eh? Y, como digo, es como si fuera un papel de lija, que lo que nos va a dar es un agarre muy bueno. En cuanto a frenos, vamos a tener dos. Vamos a tener el eléctrico en el manillar. Ahora luego os pondré unas tomas para que lo veáis. Y luego vamos a tener también el de pedal. Simplemente apretando, pues por fricción, vamos a frenar también. Una de las cosas buenas que tiene este patinete, ahí veis las dos ruedas, es que las ruedas son macizas, ¿vale? No tienen cámara de aire, por lo que nos olvidamos por completo del problema de los pinchazos. No vamos a pinchar, son ruedas macizas, pero por contra lo que vamos a sufrir es en la amortiguación. Si cogemos una carretera con algo de baches o si bajamos algún escalón, que no lo recomiendo, pero si bajamos algún escalón, pues vamos a tener esa sensación de que es un bloque y nos va a caer todo el golpe sobre nosotros, en los brazos y en las muñecas. No tiene amortiguación porque las ruedas son macizas. Sí que es verdad que aquí en la parte de delante cuenta con un pequeño muelle, un pequeño resorte que le da algo de movilidad en cuanto a amortiguación en la parte delantera. El patinete como yo ya lo había usado, pues ya lo tengo todo reapretado, pero es bastante recomendable coger una llave Allen y reapretar todos los tornillos que lleva porque de nuevo, una vez lo abres, sí que es verdad que hay algunos que le falta media vuelta de apriete para dejarlo a punto. Entonces, voy a montar los manillares, os hago unas tomas para que veáis cómo queda y os enseño también la palanca de acelerar y de frenar. Y pasamos y os hago unas imágenes de unas pruebas de campo para que veáis cómo se comporta subiendo y bajando alguna pendiente y en el día a día de que le podamos dar el uso. Vale, pues ya lo tengo subido. Vamos a ponerle los manillares, como veis. Es simplemente de rosca y ya está. Es enroscarlo y ya está y listo para funcionar. Como digo, si es la primera vez sí que sería interesante que le dierais un reajuste a todos los tornillos. Ahí está, ¿vale? Queda la parte rugosa gris, queda hacia adentro, por lo tanto, es muy cómodo de agarrar. Luego tiene un sistema, ¿vale? Aquí vamos a tener palanca roja hacia abajo para frenar y palanca negra para acelerar. No tiene más, ¿vale? Aceleramos y frenamos. También, hecho de menos, no tiene ningún tipo de LED, ningún tipo de luz para poder señalizar cuando vamos por vía pública. Así es que, bueno, no es tampoco un problema porque se le puede poner un acople y le podemos poner una linternita de LED, pero no habría estado nada mal que incorporara una lucecita aquí arriba. Os estaréis preguntando dónde tiene el nivel de carga porque, como veis, en el manillar no tiene nada más, tiene esta pestaña de aquí que se la podemos levantar y es, pues, para regularnos el giro que nosotros queremos tener, ¿vale? Tiene esta única pestaña y el nivel de carga voy a levantarlo y os lo enseño. A ver. Vale, ahí estaría el botón de encendido y tiene una pequeña pantallita de LED. A ver si lo enciendo y tiene batería todavía, lo podéis ver. Ahí está. Vale, ¿veis? Ahora mismo tendría la batería al 100% cargada. Cuatro LEDs es 100% cargada. Conforme se nos van agotando, pues, los LEDs se van apagando. Y el conector lo tendríamos también justo delante, quitando aquí un taconcito. Pues, aquí, ahí tendríamos el conector. Lleva taponcillo para poder hacerlo resistente al agua y tal. Aunque no os recomiendo que lo mojéis en esa zona, ¿vale? Pero, bueno, lleva ahí su taponcillo para proteger. Freno de dinámico. Cuando nosotros frenemos, notaremos como el freno es regenerativo y ayudará a recargar la batería cuando estamos usándolo. Así es que es también un punto a su favor. Lo dejo por aquí abajo. No pesa mucho, ¿vale? Si lo veis, con una siente mano lo podemos levantar. Así es que para transportar cuando entremos en transporte público, como el metro o el autobús, va muy bien. Y es súper rápido de plegar cuando lleguemos. Levantamos el acople rojo, se pliega y ya está. Diciendo eso, uno de los puntos negativos que le he visto también es que los manillares son fijos. No los podemos desacoplar y plegar para hacerlo más cómodo a la hora de transportarlo. Son fijos y no se pueden quitar. Me habría gustado también por algún tipo de mecanismo que pudiéramos encajar y soltar de una forma más rápida en lugar de ser por rosca. Pero, bueno, vuelvo a repetir que estamos ante un patinete de en torno a 200 euros. Así es que no tampoco podemos pedirle mucho más. En cuanto a la regulación de altura, tiene tres posiciones y funciona con una pestaña de presión. Y estos tres puntos, como veis, lo tengo aquí arriba. Os acerco a la cámara para que lo veáis, ¿vale? ¿Veis? Tiene tres puntos donde lo vamos a poder encajar y lo tengo en la más alto. Y aparte, pues tiene esta pestaña de presión. He dicho que no tenía luz delantera, pero sin embargo, luz trasera sí que tiene, ¿vale? Esto que veis aquí no es un simple embellecedor. Es luz trasera de freno para que cuando frenemos, avisemos si tiene algún tipo de coche o otro patinete por detrás o bicicleta. No podemos activarlo a no ser que pisemos el freno con el pie, ¿vale? Con el freno regenerativo no se va a encender, únicamente se va a encender cuando pulsemos el pedal de freno. Está muy bien, ¿vale? Por lo menos tiene señalización por la parte de atrás para que sepan que estamos frenando. Me faltaría lo que os he comentado, un pequeño LED aquí delante para poder señalizar si vienen coches de cara que nos puedan ver y poder ver también nosotros si vamos por algún tipo de carretera oscura. Así es que esto sería la review. Os pongo ahora un par de tomas para que veáis cómo se maneja este patinete en situaciones reales en un parque y volvemos ahora luego. ¡Suscríbete al canal! Pues llegamos a la parte final del vídeo, llegamos a las conclusiones y para terminar os voy a decir los pros y contras que yo le veo a este modelo. Empezamos por las cosas negativas, lo que no me ha gustado y es que no incorpore la luz delantera, una luz de LED para hacernos visibles cuando vayamos por la noche. Sí que lo incorpora aquí detrás como hemos comentado pero me faltaría la delantera. Luego también otro punto negativo sería la amortiguación, al tener neumáticos rígidos no vamos a tener pinchados pero sacrificamos esa amortiguación y el patinete resulta algo brusco cuando cogemos algún tipo de bache. Y luego ya por ponerle una puntilla le daría un nivel de regulación de barra, un punto más para que las personas altas como es mi caso pues no tengamos que ir a lo mejor de esa posición tan forzada de los brazos. Esos serían los tres puntos negativos, os comento ahora los puntos positivos, los que me han gustado. La portabilidad es muy fácil de plegar y de transportar porque únicamente hay que levantar esta pieza hacia arriba y plegarlo y ya estaría listo para transportar. Luego me ha gustado mucho también lo que es el grip, este grip del suelo parece una tontería pero es magnífico, se agarra de una manera asombrosa a las zapatillas y no se te mueve el pie para nada por lo que te da una sensación de seguridad y de ir bien falcado encima del patinete muy buena. Y luego la última que destacaría por encima de todas sería el precio, este patinete ronda los 200 euros, lo podemos encontrar en oferta por 185 o 190 pero más o menos ronda ahí, entre 190 y 200 euros lo vamos a poder encontrar en Amazon. Así es que esos serían los puntos positivos. Os voy a dejar abajo el link de compra por si queréis ir y pegarle un vistazo por si os interesa y pensáis comprarlo, pues oye, os lo facilito y abajo tenéis el link de compra. Por mi parte nada más, espero que os haya gustado este tipo de vídeos, si es así pues me pondré en contacto con diversas empresas para ver si nos ceden más patinetes, bicicletas, más transporte, más movilidad eléctrica, que es uno de los pilares fuertes del canal, la movilidad eléctrica, así es que espero que os haya gustado, si es así apoyar el vídeo con un like, si no estáis suscritos os animo a que os suscribáis y recordad que sigue estando activo, queda una semana y poquito para que termine el sorteo del Rey Minogue 9S, debajo en la descripción también vais a tener el link al vídeo, así es que por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.